El bandero protagonista fue el monumento a la bandera, el monumento histórico de todos los argentinos que los rosarinos tienen la suerte de tener acá porque tuvieron... Me cuento que somos una radio nueva de la nueva ley de este nuevo nuevo. Ah, sí, porque tuvieron la suerte los rosarinos de que a Belgrano se le ocurriera justo acá en las barrancas de ustedes tener la maravilla de poder fundar y crear nuestra bandera. La encontró linda Rosario, ¿no? Preciosa, y cómo no va a estar linda con todo lo que han ganado, todos los que tienen mucho aquí en Rosario. Es bueno, me encanta, por eso decía que no se divisaba el monumento a la bandera de cuando yo venía. Cuando vine con Néstor en el año 2003, lo único que se veía alto era el monumento a la bandera. Hoy no se ve el monumento a la bandera. Gracias por venir. Y es bueno.